Bueno, para tratar de contextualizar lo que ha pasado, nos acompaña León Valencia, el expolitólogo, editorialista, perteneció a la guerrilla del ELN hasta hace bastantes años. Señor Valencia, buenas noches. Muy buenas noches y buenas noches para todos los televidentes. Para algunos, lo que han hecho las FARC al liberar a estos dos soldados son gestos de paz. Si uno quisiera estar de acuerdo con esa manera de ver las cosas, uno podría decir, mientras que las FARC hacen gestos de paz, el ELN hace gestos de guerra con un paro armado. Pues eso refleja la tragedia del Chocó, donde hace un tiempo para acá se dieron cita a todos los grupos armados, las FARC, el ELN, las BACRIN. El ELN, que no tenía ninguna presencia allá en el 2013 y en el 2014, aporta el mayor número de acciones, esa estructura que tiene presencia allá, frente al conjunto de las estructuras del ELN. Y ahora, creo que aprovechando el momento de visibilidad del Chocó ante los medios de comunicación, aprovechando esa situación tan difícil que se vive con la liberación del general Sate, decidió impulsar un paro armado, que es una presión sobre los medios de comunicación terrestres y judiciales, para pararla, para pararla, que no es difícil, parar, digamos, al Chocó es atravesarse sobre dos o tres carreteras y ahí ya tienen un paro impresionante. Claro, porque la infraestructura en el Chocó pues casi que brilla por su ausencia, pero el hecho de que el ELN pueda hacer esto, de que la gente inmediatamente se atemorice, ¿cómo lo podríamos ver? Esto es que la fuerza pública no está haciendo la suficiente presencia o la población está demasiado atemorizada, o sea, ¿uno qué puede sacar de esto? No, el Chocó y la gente del Chocó tiene mucho miedo, está sufriendo mucho en los últimos tiempos, hay una avalancha de fuerzas ilegales sobre, no solo sobre el Chocó, sobre todo el literal pacífico, prácticamente todo el conflicto armado se está trasladando a esa zona del Pacífico, desde Chocó hasta abajo a Nariño y eso pues atemoriza mucho porque no es un evento ahora, no es un momento, sino es una larga fila de confrontaciones, de amedrantamientos, de secuestros y eso afecta mucho a la población, la gente tiende a replegarse, a amedarse, a quietarse ante estas situaciones y mejor prefiere no arriesgar su vida o su medio de comunicación para no, para no, para entrar en riesgos muy grandes. Para no ser víctimas, porque ya han sido víctimas durante muchos años, el otro punto, León, es que mucha gente dice, bueno, ¿por qué la fuerza pública no está allá? Pero es que no se trata solamente de la fuerza pública, hay otra presencia estatal en materia de atención de la infancia, de atención de los ancianos, de atención de los pobres, que en el Chocó pues también brilla por su ausencia. Muchas gracias por acompañarnos esta noche, León Valencia. Con mucho gusto.